Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 facciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y al entretenimiento en general con sus anfitriones Manuel Perata, Ronnie Roth y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 107 de Dímelo a 24 facciones por segundo y hoy vamos a enumerar, a mencionar y a tratar de predecir estas nominaciones en las 23 categorías, las nominaciones en 23 categorías para los premios Oscars que se celebrarán el 16 de abril de este año en curso y está muy reñida a pesar de que fue un año pandémico en la que se esperaba que no iban a haber muchas buenas producciones cinematográficas, pero al parecer sí, es aplaudible de que al estar cerrada las salas de cine, las plataformas streaming hicieron un buen trabajo de mantener la cinematografía viva y activa a pesar de esta catástrofe mundial y tenemos muy buenas películas a competir, quizás pudieron haber sido mejores piezas cinematográficas, pero de una manera satisfactoria hay mucho material que premiar, mucho material que apreciar. Mi gente, ¿qué se cuentan? Tranquilo, hasta ahora esperando a ver que si se va a abrir o no el cine ahora y viendo el el show que ha dado Schneider ahora con la nueva Liga de la Justicia no la he visto, pero estoy esperando un momento para poder sentarme cuatro horas. Cuatro horas y dos minutos Ya la vio Cuatro horas, yo todavía tengo que también tirarme esas cuatro horas Mañana yo voy a hacer un video especial, un podcast mañana acerca del Schneider Cat así que a nuestros suscriptores, nuestras personas atentos porque es necesario hablar del Schneider Cat, de Justice League Bueno, es entretenida, muy bien realizada bien realizada supera, supera por mucho a The Avengers Infinity War pero por mucho pero hay algo tiene un punto en el que flaquea un punto en el que flaquea pero yo sé que los fans de DC y de Marvel lo van a notar pero bueno Bueno, habría que tomar en cuenta también y no es el tema de hoy pero hay que tomar en cuenta que Avengers Infinity War nada más tuvo un intento Justice League tuvo dos intentos cinco años de por medio y el resultado final tiene cuatro horas de duración Bueno, si contamos los intentos Infinity War tiene dos intentos son dos partes de Infinity War Ah, bueno, cierto porque es Infinity War y Endgame Correcto, sí, realmente y si recuerdan Justice League iba a ser uno y dos se suponía que la primera iba a ser con el villano con Steppenwolf iba a ser el primer villano y para la segunda ya entonces iba a ser Darkseid y eso es precisamente lo que hicieron en esta lo que hicieron los dos Bueno según tengo entendido las dos primeras horas trata básicamente el primer Justice League que ya vimos pero obviamente sin nada de de Josh Whedon y luego la segunda parte del filme es ya entonces dirigiéndose al al encuentro contra contra Darkseid Sí, hubieron cosas de Josh de Josh Whedon que se la quitaron que estaban mejor que estaban mejor que muchas cositas de Zack Snyder pero Zack Snyder como dijimos ahorita y todo el mundo lo sabe Zack Snyder no es un buen director Zack Snyder lo que le gusta y es eso de las explosiones los efectos especiales sabe manejar sabe manejar muy bien a sus actores para montar efectos especiales sabe manejarlos muy bien pero su narrativa como narrar una historia no es bueno es como cualquier hollywoodense puede ser mejor que yo pero su narrativa y el que aprecia cine y la crítica internacional está de acuerdo con eso no es un buen director correcto si no era para eso que iba a ser esta versión bueno esta versión para invindicarse bueno también sí yo creo porque la anterior él peleó peleó y peleó y peleó mucho para que le dijera no déjenme hacer a mí Justice League no pero ya se hizo no se hizo mal déjenme y peleó hasta que lo consiguió y la hizo pero yo te puedo decir que la película está muy buena te digo tiene un tecnicismo y un sonido yo la estaba viendo de medianoche en mi televisión en mi casa con mi soundbar y todo y por problemas con mi esposa por la obra tuve que quitarla y ponerme a verla aquí en mi tablet en mi tablet porque no la mezcla de sonido está buenísima la imagen oye yo creo que solo hicieron en 80k la imagen y todos los efectos especiales aún tuvieron unos cuantos efectos que se vieron un poquito croma pero pero como quiera como quiera si les recomiendo a la audiencia que vean a Infinity Wall y The M Game que la vean y luego vengan a ver Snyder Cat porque para que se para que entiendan a lo que yo me refiero pero Snyder Cat The Justice League supera por mucho a The Avengers Infinity War The End Game pero por mucho ya entonces vamos vamos a lo que vinimos ok podcast 107 nominaciones de los Oscars 2021 todos tenemos la misma lista la que la envié hicieron anotaciones la anotaron así mismo como se la envié en el video claro o entonces vamos a hacerlo así yo digo una yo digo una categoría y los nominados yo voy a empezar con mejor tú dices la categoría y nosotros le damos ahí encima porque yo no la déjame ver porque es para que cada uno lea uno una y entonces ahí analizamos y nos vamos cada uno lee una y dice los nominados en cada uno Ronnie es bueno en eso ok vamos a empezar actriz in supported role actriz de soporte actriz de reparto las nominadas son en esta primera categoría maría bacalova por borap subsecuent movie film glenn close por hillbilly elegy olivia colman the father amanda seyfried mank juhun yun minari en esta categoría yo pienso que el premio para mí es de amanda seyfried por la película mank yo creo que amanda seyfried tiene una buena posibilidad de llevarse a la presea en esta ocasión por el trabajo que hizo en mar y ya ella ha demostrado realmente que realmente puede actuar que toma papeles con la seriedad que que se estipula para tipo ya de película de oscar ella tiene ha sido nominada anteriormente me parece aunque no ha ganado este dicen que a veces el volverse a ser nominado ella es es una ventaja porque da fe de de que es una persona una actriz en este caso que ha sido constante y de hecho la película no solamente tiene esta tiene otras nominaciones pero amanda seyfried puede tener una buena buena posibilidad de ganárselo ahí la única persona que yo diría que podría contener contender contra contra ella en la presa es yu yon yon que fue un papel bastante fuerte bastante con con mucha sustancia pero después de ahí las otras para mí están la puedes alternar o sea que estoy contigo ahí con amanda seyfried yo tengo que resaltar el trabajo del director lee isaac de la película minary porque haber dirigido esta señora que prácticamente no habla el idioma inglés y la su interpretación o sea es muy emotiva la interpretación y no tanto emotiva sino bastante creíble nosotros como inmigrantes no identificaríamos mucho con las escenas que hizo esta señora por ganarse a su nietecito pero bueno sí yo creo que yon yon sería un excelente sería la que le podría arrebatar el oscar a amanda seyfried es copston design en esa categoría la de di los nominados ah pero espérate manuel que tú piensas de esa categoría mejor actriz de soporte mejor actriz secundaria en 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 los oscar esas nominadas maria bacalova glenn close olivia colman amanda seyfried y yon yon amanda seyfried es la de man man si sabes que yo no la vi yo no vi yo no vi todas esas películas de esas nominaciones pero esa la interpretación de amanda seyfried es una interpretación genial me parece una 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 de esas actrices de de los 60 70 que se dejan se dejan se dejan llevar por la cámara o sea ella está se ve muy enamorada de la cámara me encantó la actuación de ella más bien la película entera la dirección de fin yo me encanta realmente no tengo muchas opiniones sobre esas actrices no la he visto toda y realmente tampoco me impactan del otro mundo pero yo solo daría a ella la de man muy bien yo pienso lo mismo en otras películas no veo no puedo hacer ninguna comparación mucha comparación con ella pero me parece excelente esa interpretación que está pinche o sea son 60 tomas y 70 tomas de lo cual tiene que haber 40 y 50 buenas es lo que yo te dije en man el gran problema de man y muchas personas están de acuerdo otros no es la trama el argumento de la película el guión es el problema en man esa pero luego de eso interpretaciones fotografía dirección sonido adaptación de la época man es una película insuperable para este año pero bueno vamos a ver mejor diseño de vestuario 10 y los nominados ronnie de esa categoría perdón estaba en mute bien entonces tenemos que para mejor diseño de vestuario está la película de Emma Alexandra Byrne Ma Rain Blackbottom Anne Roth Mank Trish Somerville Mulan la película de Disney Dina Tegeler y la película Pinocchio o Pinocchio Massimo Cantini Parini en esta categoría se busca básicamente premiar la mejor diseño de todo lo que los actores visten durante la en la película obviamente de manera que sea que sea completamente o por lo menos lo más creíble posible de la época si es de época en el caso de de Mank en el caso de Mulan que sabemos es una película ambientada en la China antigua Emma Ma Rain is Blackbottom también es una película de época ahí ahí y en Mulan está el premio en cual me parece que si que Ma Rain is Blackbottom y Mulan ahí es que está el premio yo te lo voy a decir algo con Emma en Mulan a pesar de que también está de una época el vestuario todavía está muy adaptado moderno o sea está muy rebuscado en cuanto a lo que es creatividad individual pero cuando tú adaptas a lo realista a lo de la época realmente Emma es es tremendo no tiene desperdicio en cuanto al vestuario a los colores al trabajo incluso yo compré el libro para leerlo antes de ver la película y no he terminado el libro ni lo he empezado que diga y tuve que tirarme la película no porque el libro me lleva un mes para leer la película yo la vendo dos horas pero es es una belleza o sea esa película tú la puedes ver nada más con los actores desfilando o sea los actores desfilando y ahí está Angel Taylor que le daba permíteme preguntarte que antes el vestuario antes de Angel Taylor yo digo que el vestuario le daba un flow a los a los actores ella le da un flow como a todos a todos por donde quiera que ella pase si si tanto como Emma como Mulan como Ma Rainey's Black Bottom y las demás tienen tienen o sea se nota que hay una producción en vestuario que no se ve chipe que no parece un disfraz básicamente que eso es otro detalle que no parece un disfraz parece realmente ropa de la época este en el caso por ejemplo de Ma Ma Rainey's Black Bottom yo diría que algo que tiene desventaja es que no puedes comparar la cantidad de vestuarios que se utilizó en esa película como por ejemplo en Emma o en Mulan porque estamos hablando ya de una mayor cantidad de personas que tiene que vestir porque Ma Rainey's es ya más más contenida la historia no tiene tanto diría yo en comparación yo digo de una película con la otra yo personalmente no llegué a ver a Emma pero si tú la viste tú viste muchos escenarios diversos mucha gente mucho se ve se ve básicamente la ciudad el movimiento de la ciudad mucho movimiento y no eso es lo que lo que se valora realmente se valora cómo el vestuario puede causar efectos dentro de la historia dentro de la trama en motivación visual también en ese sentido y con todos los elementos y los decorados Emma no tiene desperdicio en eso o sea es es un trabajo que que no hay forma de tú decir no me gustó algo que hay ahí en cuanto al vestuario en cuanto al vestuario y las actrices y en cuanto las los vestuarios y su alrededor por ejemplo en Manc tenemos algo hay vestuario bonito hermoso y cosas así pero son las mujeres en este caso casi siempre las mujeres los hombres visten muy común su corbatica su cosita su saco no hay una una no hay una estridencia en ese sentido y además es blanco y negro o sea que el efecto visual del color de cada vestuario no es no se aprovecha ¿ok? salvo la elegancia de cada actriz y actor pero en Emma cada actor tiene una elegancia tremenda una una un vestuario sus colores sus cosas se marca la diferencia en cada uno o sea que tiene un impacto Mulan todo el mundo sabíamos ya cómo tendría que vestir Mulan ¿cuál es el color de Mulan? el color vino o sea no puede pasar de esa chaqueta tradicional o sea no se puede crear mucho a partir de ahí puede añadírsele por ejemplo a su vestuario decorados y cositas eso sí pero sin embargo todo el mundo sabe ya cómo ellos van a vestir sin embargo tomar Emma que es un libro de Jane Austen y convertirlo en una película es un reto a pesar de que hay más películas de Emma incluso series por lo tanto tú tienes que no hacer lo mismo que los otros hicieron o sea ya tú tienes una competencia en tu pasado tienes series en tu pasado tienes películas a blanco y negro en tu pasado tienes teatro en tu pasado entonces tienes que crear nuevamente todo lo que el libro te inspire tratando de superar lo que tiene detrás o por lo menos no igualar lo que tiene detrás entonces Emma creo que va a ser la solución final ahí me parece puede ser muy reñida esa categoría y un dato rápido Pinocho esta película interpretada por Benigni el director y actor de VTB de Life is Beautiful esta película de Pinocho tuve la oportunidad de verla y está bellísima pero debo dar un dato una información importante vi en un screening por ahí imágenes un pequeño resumen imágenes de la nueva película de Guillermo del Toro Pinocho y tengo que decir que Guillermo del Toro yo siempre lo voy a tener en un lugar en un sitial como el hombre con uno de los hombres uno de los hombres con la creatividad más excesiva o sea el Pinocho de Guillermo del Toro que se va a estrenar pronto wow o sea ustedes saben que Pinocho es un niño de madera que vuelve a la vida esa es la historia el Pinocho de Guillermo del Toro es un niño de madera pero es es como un palo de cuava con cuatro paticas y una cabeza y una nariz o sea no es un niño bien terminado con ojitos porque el Pinocho en realidad es como un es un árbol árbol embrujado del cual cae un rayo ese es el mayor argumento que se usó por lo menos en la última película no porque Gepetto lo hizo el niño es un tigre que hace puppets entonces hay un puppet de eso que es que le pasó algo un rayo y una cosa con la vida de una persona y empezó a tomar vida entonces el de Guillermo del Toro es como un pedazo de palo que le pusieron cuatro paticas de palo también mal hecha como un pedacito de cuava ustedes se recuerdan la cuava le voy a enseñar una foto después del Pinocho de Guillermo del Toro ese Pinocho está genial genial se la comió Guillermo del Toro con su Pinocho ok o sea sería CGI CGI o Practical Effects no es 3D Animation ok ok original score o sea la música la musicalización en una película los nominados son The Five Blood de nuestro amigo Spike Lee Mank The Fincher Minari The Lee Isaac News of the World no recuerdo el nombre del director y Soul son las películas que están compitiendo en el mejor score en una película yo pienso que el premio de esta el premio la gran ganadora podría ser Soul una pregunta sorry que tengo dos versiones canción original y banda sonora en el score ¿a cuál tú te refieres? ok el score es cuando se va construyendo la música de la película y se va adaptando a las escenas de manera correcta cuando la música tiene que aparecer cuando la música tiene que parar cuando el audio de la música debe bajar el montaje de la música es el montaje de la música pero el score es cuando la música se va haciendo ahí mismo viendo la película ya editada sin música ahí se va haciendo la música a veces la hacen con banda en un estudio a veces la hace un músico de manera electrónica pero es así es el score de la película ahora después que el score está montado eso es musicalización y toda la música y todos los sonidos que aparecen en la película es banda sonora ¿cuál es el término del score en español? score es la si me permite el mejor score se refiere es bueno exacto la banda sonora es la música compuesta para la película si yo te toco a ti el score de Jurassic Park tú me dices es la Jurassic Park o sea la música instrumental de la película la banda sonora de la película para entender el score es la música en la película la música sin los sonidos ahora la banda sonora es lo que es la música instrumental compuesta sonido efecto sonido hay dos hay dos categorías en los Oscars hay una que es banda sonora original etcétera score y también no lo premian pero también está soundtrack que es soundtrack toda la música popular que aparece en la película la pregunta que le hacía era de mejor canción y mejor score ¿cuál es la diferencia? entonces el score es la música compuesta la música instrumental compuesta para la película por ejemplo todos sabemos la canción de Avengers es banda él es la banda sonora esa es ese es el score score ese es el score la mejor canción es cuando tú me hablas de My Heart Will Go On la de Titanic que la cantaba Céline Dion Céline Dion esa es la mejor canción la canción de la película El Guadal de Espalda si se acuerdan Whitney Houston de Whitney Houston esa es la mejor canción cuando es score es la musicalización ya de la película en sí es la música que ustedes escuchan e inmediatamente identifican esa película esa es la música de la película Tiburón tan 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 esa es la música de la película de Terminator esa es la música de la película Star Wars Misión Imposible Misión Imposible exactamente pero banda sonora es el compuesto de todo de la música de los sonidos de las canciones de las canciones también ya producidas por artistas para la recopilación de canciones o música popular que aparece en una película se llama Soundtrack el Soundtrack más vendido a nivel mundial es Saturday Night de la película de Night Fever que no yo entiendo eso yo estaba usando el término en español o sea cuál es el equivalente en español exactamente banda sonora banda de sonido ok el Soundtrack se lo podría poner la música popular de la película y mejor canción ok ok yo pienso que la película la mejor score aquí para mí es Soul no sé ustedes para mí estaría entre no sé a mí me gustó mucho la de The Five Bloods la de Minari otra vez no es por qué te digo no es que sea preferencia pero está también tiene como mucha alma la música de Minari es un poco como le dicen tricky el asunto de la musicalización porque no solamente es la calidad musical o la composición de qué tantos instrumentos utilizan sino también qué tanto complementa la composición musical cada escena de la película hay escenas que no se dice una sola palabra solo es música entonces Soul de por sí creo que lleva también ventajas sobre las demás por el mismo tema de que la película trata sobre un músico entonces obviamente ahí hay mucha básicamente todo está trabajado de manera que encaje en el en el en el concepto de la historia de un músico también es sumamente es sumamente como se dice es referente al al tipo de música tipo de música Dios mío jazz vendrá que interpreta que es el personaje es un jazzista pero creo que tal vez Minari tendría un poco más de no sé si me dijeras cuál tú crees que va a ganar yo me iría con Minari aunque yo sé que Soul Soul es de Pixar es que son unos veteranos esa gente si mejor es que lo que hace Pixar es realmente son Pixar es engañoso en cuanto a la originalidad en cuanto a crear la música porque lo que ellos hacen es coger lo que ya funcionó siempre ellos no ellos montan encima de lo que ya están seguro que funciona todos dicen así a eso ya ellos ya ellos tienen una fórmula realmente mejor guión adaptado a mí me sorprende que en esta categoría no está el más pero bueno aquí yo creo que el premio está en nomadland de soy chau mejor guión adaptado pero si porque dejaron a Emma fuera de esa categoría porque adaptar parece que la academia hacía yo que la adaptaron mal vuelvo vuelvo de una o tenía o fue un asunto de cantidad denominado también también mejor guión original lee esa categoría entonces tú se lo darías a nomadland nomadland sí ok bueno puede ser sí the white tiger no yo diría entre the father y nomadland bien ahora es mejor guión original ajá si se cierran entran con el mismo link para los nominados tenemos judas and the black messiah will berson shaka king quien dirigió también kenny lucas y kit lucas minari minari perdón lee isaac chung promising young woman the emerald fenel perdón sound of metal darius marder abraham marder y derek siang france y the trial of the chicago seven de aaron sorkin mejor guión original pero por qué no me sale aquí ok ya 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 este yo creo que promising young woman sería en cuanto originalidad el que el que se llevaría la precia o por lo menos de los contrincantes con más posibilidad todos son buenos definitivamente judas and the black messiah tal vez por el asunto de que ya hay otras producciones con un concepto similar básicamente que son biográficos y del mismo tipo de época y de situación histórica y cultural que presenta la película pero yo diría entre promising young woman y yo iba a decir the sound of metal pero es que cuando sound of metal me recuerda un poco a se recuerda la película de whip siguiendo con el comentario de de Ronnie si sound of metal es una película que ya tienen cierto parecido a otras películas que son la biografía de algún músico de algún artista de la música tiene un parecido a mi se me parece mucho a the doors la película que habla de la vida de jim morrison pero también en esta categoría el guión original judas and the black messiah tiene un guión excelente y otra vez minari aunque aquí ahí está el juicio de los siete chicagos que también es una excelente película promising young woman pero para mí minari y judas y el mesías negro para mí son las películas que tienen mejor guión original de estas pero vamos a ver qué decidió la cadena estás muteado por encima de los siete de chicago el juicio de los siete sí sabe que me parece que el guión del juicio de los siete hizo hizo un tremendo trabajo porque no me parece que la película en sí mismo como que la trama tenga tanto peso me parece que la elaboración del guión en esa película fue que le dio como esa 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 forma narrativa realmente a la película sí no mira esta esta categoría está muy reñida pero cada quien se va ya las ya las vi todas judas y el mesía negro y judas and the black messiah y y minary tienen un excelente guión pero también hay que mencionar esta el juicio de los siete chicago the trail of the chicago seven es una super película una película compleja con un guión extenso y muy bien logrado pero también tenemos a promising young woman pero a mí a mí yo estoy entre minary y judas and the black messiah yo estoy entre promising young woman y y de seven los siete de chicago sí también a mí no me gusta a mí no me gusta mucho el juicio de los siete o sea pero yo sé que con todo ese tiempo y toda esa narrativa que tiene tiene un buen ajuste un buen enganche que permite que la película se pueda ver porque no me parece que de fondo tenga tanto que pueda ofrecer pero el guión la narración del guión el modelo estructural que que presentan en la película es es digerible la hace digerible muy digerible la película no no excelente excelente está muy reñida esa categoría muy reñida ¿cuál es la otra categoría? la otra categoría mejor corto animado aquí estas yo no las he visto ninguna no sabría decir cuál cuál sería la ganadora pero las nominadas son Burrough Genius Lossie If Anything Happens I Love You Opera and Yes People no sé no las he visto ninguna no podría decir cuál es cuál voy a investigar en esta semana a ver cuál puedo ver cuál puedo conseguir y vamos a ver porque cortos muy difícil verlo en circuitos comerciales la próxima categoría es live action short film cortos cortometrajes Feeling True The Letter Room The Present Two Distant Strangers White Eye tampoco las he visto no sé cuál sería el ganador de todo cuál se perfila como ganador de esto pero nada seguiremos investigando y luego hablaremos de estos cortos ni loco lo había oído yo eso bueno son cortometrajes realmente imagínate sí son cortos y ya las plataformas todavía todavía tienen bueno las personas que hacen cortometrajes tienen mucho trabajo todavía que hacer para que para que sean algo como más de mainstream los trabajos de cortometrajes no es algo tan consumido realmente aún este por lo menos desde mi punto de vista desde el punto de vista de un dominicano o una persona latina este pero la mejor de las suertes a los nominados la próxima categoría ya si va cogiendo un poco más de sazón este asunto ya vienen los pesos pesados con los guantes bien puestos el primer la categoría siguiente es la de mejor actor perdón mejor actor secundario el primer contrincante en esta esquina tenemos a sasha baron cohen con the trial of the chicago seven en un papel ya más dramático nada que ver con la comedia de borat el siguiente contrincante es daniel caluya en judas and the black messiah también tremendísimo trabajo siguiente actor nominado es leslie odom jr por one night in miami luego está paul rasi sound of metal con la particularidad de que es el primer actor musulmán que es nominado a una categoría de mejor actor en secundario en los oscars según tengo entendido y finalmente lake stanfield judas and the black messiah básicamente lake stanfield si no me equivoco es el el otro verdad el traidor el infiltrado el judas el infiltrado correcto entonces aquí viene mi confusión maniel quien es el protagonista entonces es en judas and the black messiah ok entonces o yo vi mal la información o él también está nominado en esta categoría también está nominado porque quien protagoniza es pero ahí hay una confusión porque por ejemplo también se podría decir que la case stanfield podría ser el protagonista exacto muchas gracias también está nominado entonces yo pienso que el protagonista es caluya porque es el que el actor con más peso no me digo no cuando digo más peso no es porque es el más famoso sino es el actor con el rol más complejo dentro de la película y es en la que está basado bueno no porque de Judas and the black messiah está basado en el personaje de la cave exacto es como visto desde la perspectiva de él exactamente entonces yo la vi este lunes pasado la vi y tengo que decir que Shaka Khan se la comió con esta película mira superó a su maestro Spike Lee por mucho pero Spike Lee ya como que tiene su estilo muy sí ahora hay muy así como muy muy a lo descaro tú sabes hay una fuerte influencia de Spike Lee en esta película pero es un es un Spike Lee que esta película explotó la crudeza no dejó nada fuera del suceso real o sea no lo dejó nada fuera pero yo estoy confundido o sea yo no sé qué hizo la academia en esta nominación porque tenemos a Kaluya nominado también como mejor actor pero también lo tenemos como mejor actor de reparto entonces yo no entiendo entonces la Kate Stainfield que parece ser el protagonista de la película está como mejor actor secundario compitiendo con Kaluya que también por otro lado está compitiendo como mejor actor entonces no sé qué fue lo que hizo la academia aquí una disparatada está extraño eso está extraño tal vez algún tipo de presión social que hayan tenido pero yo por eso te quise preguntar este premio está reñido porque está entre Kaluya la Kate Stainfield y Sacha Barrow Coyne en esta categoría porque Sacha Barrow Coyne hizo un excelente trabajo me encanta aquí tenemos la categoría de mejor película documental no los he visto ninguno que es Collective Creek Pam The Mole Agent My Octopus Teacher y In Time yo no he visto ninguno de estos documentales yo no soy muy presto a ver documentales aunque los veo pero no sé tendría que ver alguno de ellos y luego hablarles de esta categoría en realidad también me encantan los documentales y eso ninguno los vi tampoco entonces también aquí tenemos también documental corto corto documental que está en la película el documental Colette El concerto es una conversación Do Not Split Hunger Word and Love Song for Natasha no sé tampoco los he visto pero estos son los nominados en estas dos categorías mejor película extranjera lee esa categoría antes de pasar tal vez para nuestros nuestros suscriptores quienes se suscriben hoy por primera vez o nos ven por primera vez cabe destacar que en los premios de la academia premia películas y los documentales se consideran películas simplemente que el documental es un género en este caso ¿no? sí exactamente ok yo recuerdo que se solía premiar documental pero es la primera vez que veo documental corto como salen cortometrajes largometrajes ahora documental largometrajes o documental de corto menos duración el documental se valora la información la capacidad de investigación y de montaje en una en una en un audiovisual y los cortos pueden ser siempre algún tema social un pequeño trama social casi siempre tienen esa temática aunque mucha gente cada año siempre rompe con algo siempre viene uno que saca algo un documental de algo diferente y también ya vieron que se están siempre los oscars se premian los cortometrajes pero también ahora están premiando películas cortas animadas y también están peleando corto documental o sea lo que pasa es que ahora Hollywood o la academia se ha expuesto se ha propuesto darle fuerza a lo que es el cortometraje porque siempre yo he dicho la cultura del cortometraje siempre ha sido obviada subestimada y el cortometraje hay muchos cortometrajistas que se han pasado ya lo que es el cine en grande que hacen unas obras de arte exquisitas en el cortometraje y yo pienso que sí que el cortometraje ya debería de esa cultura de darle con fuerza y comercializar los cortometrajes ayudaría mucho a la industria y a los cineastas que están subiendo y hay muchos cineastas ya reconocidos ya cineastas que también incluso que se dieron a conocer el cortometraje el mismo Steven Spielberg y Alejandro Amenavar últimamente sus películas sus últimas películas después de Agora han sido cortes y que realmente el cortometraje en sí tiene dos grandes problemas o tenía dos grandes problemas frente a la industria una cosa es que a veces no siempre es fácil explotar un cortometraje económicamente lo cual mucha gente prefería hacer su película grande que esta es más fácil salida otra cosa es que el cortometraje muchas veces está relegado a lo que es estudiantes festivales o cosas muy cultas que no tienen nada que ver con el streaming con el mainstream digamos así entonces por eso muchas veces el cortometraje es puesto de lado ¿sabes? y muchos directores también lo usan como práctica o sea ellos mismos se dan ese 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 puesto de que el cortometraje para mí no es una cuestión comercial no es una práctica es un ensayo es un experimento de cómo puede salir mi visión artística o cómo yo puedo trabajar o elaborar tal tema o tal cosa o para empezar también entonces es algo más para estudiar para experimentar o para estudiantes también y primerizos entonces quizás por eso estaba relegado así tanto ahora en este tiempo me imagino que necesitan contenido también en los premios quizás por eso llaman más tipos de contenido y lo meten a ser parte también de la premiación sí también mejor película internacional bien mejor película internacional tenemos extranjera correcto la categoría de película extranjera de dinamarca another round de hong kong better days de rumania collective a tunisia o túnez 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 the man who sold his skin el hombre que vendió su piel y de bosnia y herzegovina cuo vadis aida son todas películas que aún no he podido ver ya estas son películas que ni siquiera son asequibles tan asequibles perdón como como las que hemos estado mencionando por el carácter de ser de ser oye de túnez una es que esas películas de turquía han estado escalando durante varios años y se están metiendo feo todas esas películas que están saliendo en netflix de esos países y también películas de turquía que están saliendo y novelas en televisión están arropando e incluso están opacando muchas celebridades de la zona muchas series en netflix series como the protector de turquía 250 metros de turquía he visto como 5 series de netflix de turquía y excelentes producciones los turcos se están dando a conocer pero aquí también tenemos cuovaris a ida de bosnia y jersegovina que es interesante verla de las de todas las la única que he visto de better better days de hong kong y veo que collective que también está en otras categorías está en esta categoría como mejor película habría que ver collective porque está compitiendo en varias categorías y es de rumanía tú sabías que rumanía es un país latino al igual que españa portugal francia e italia entre los países latinos de donde proviene nuestra lengua rumanía es un país latino y yo hace poco me enteré de eso estudiando cosas del idioma rumano y sí me di cuenta que sí que es latín tiene algo de romance y es es interesante saber porque rumanía ha sido uno de los tantos países de europa que no suena en nada la única lo único en que rumanía suena en leyendas de hombre lobos brujas y vampiros rumanía es una cultura bellísima grandísima antiguísima mira la mejor actriz rumana o la que era es la que hace el papel de maría en la pasión de cristo o sea que estaba representando rumanía en la pasión de cristo de maldito rumanía tiene una cultura teatral grandísima y una cultura también de literatura que internacional también o sea rumanía no es cualquier cosa a veces uno está descuidado por esos sitios pero rumanía tiene teatro literatura internacional rumanía es europa tiene todo y tiene una monumentalidad hermosísima también entonces es un país desarrollado es un país antiquísimo fue quizás creo yo no lo tengo bien claro pero fue el primer país en desarrollar su lengua a partir de latín de nosotros realmente mejor sonido aquí viene lo que hablábamos ahorita porque también hay una categoría que aquí no la mencionaron se les quedó se les olvidó no sé si la si la sacaron porque la academia ha hecho muchos ha eliminado muchas cosas aquí está sonido pero también hay otra categoría que no la he mencionado que se llama mezcla de sonido o sea el sonido es quien hace y busca los sonidos en una película pero el que mezcla los sonidos los edita y los monta eso es el mezclador de sonido que era otra categoría y ya no está pero bueno mejor sonido tenemos la película Greyhound Manc The News of the World Sow the sound the sound of metal yo para mí aquí el mejor sonido es Manc ¿en serio? Manc ¿sabes por qué? por la época yo sé por dónde si observo si tú ves Best Manc con detenimiento Fincher trató algo que Alfonso Cuarón se le fue en Roma porque hay mucho de Roma en Manc pero tú sabes en lo que falló Cuarón Cuarón cuando hizo su mezcla de sonido para Roma él fue a lugares de México que todavía están igual que la época ¿verdad? pero tuvo problemas porque grabando los sonidos ambientes para montárselos se entremezclaron algunos celulares los sonidos que en esa época no existía pero ¿qué pasó con Manc? cuando tú ves la película la película suena en el fondo no sé si lo notaron ustedes sí suena como el 35 milímetros de los cines de la época de la época del ciudadano Kane y él le montó ese sonido para todavía sumergirnos y aquellos que vienen de esa época lo sientan sientan la época la viva de nuevo el inefable que tiene se oye el rollo se oye el rollo se oye se siente o se siente y él se robó el chivo de sonido de los estudios se siente la película la película como quemándose porque en esa época en los cines pasaba mucho que tú estabas viendo una película y en la pantalla se proyectaba cómo se quemaba la película porque a veces hacían las copias en películas de mala calidad y él tomó todo esos detalles y lo puso ahí yo creo que por eso yo creo que eso fue uno de los aspectos que le dio esta nominación eso le da sí le da le da cierto originalidad tal vez en el sentido de de hacerlo de esa manera de de preocuparse de que la experiencia del espectador sea lo más real posible todo de acuerdo a la a la película en sí de época este acá se me se me ha descargado la pantalla que tenía con la lista de modo que creo que vas a tener que seguir dándole el listado para la próxima yo lo que tengo es este disparateado aquí este lo tengo para mejor diseño de producción es la próxima mejor diseño de producción tenemos The Father The Mother of the Blue Mank News of the World and Tenet mejor diseño de producción creo que es Tenet y Mank yo considero a Mank y a The Father Tenet no lo he visto he visto he visto trailer de episodios pero no Tenet es una para mí es la peor película de Nolan pero es una locura Tenet es una locura Tenet yo bueno Tenet yo la tengo para efectos especiales o visuales sí por eso por ejemplo en esta categoría de diseño de producción diseñar toda esta producción para para montar esos efectos especiales y todo ese decorado y cosas que hizo no es fácil Mank es perfecta para eso Mank imagínate mira la ita de una vez Mank o sea David Fincher se pasó ahí mejor editor mejor edición perdón mejor película full editada Death Father Nomadland Promising Young Woman The Trail of the Chicago 7 Sound of Metal mira nuestra Mank ahí para mejor edición bueno El Juicio de los 7 sí esa es creo que esa es Nomadland Nomadland es más centrada Nomadland es más centrada en un personaje que interactúa con otras personas y eso pero pero el de básicamente la edición es sumamente importante en el Juicio de los 7 porque es como parte íntegra de la misma historia tiene imágenes reales de la época insertada en la película y eso no es fácil editar sí correcto aquí viene esta si me gusta cinematografía o dirección de fotografía Budas and the Black Messiah Mank News of the World Trail 7 Chicago y Nomadland Mank yo sabía que te iba a decir Mank con fotografía blanco y negro porque tú sabes lo que pasa como cineasta que yo soy hay muchas personas por eso fue también el éxito de Cuarón en Roma hay muchas personas o muchos cineastas que hacen películas videoclips y comerciales supuestamente a blanco y negro pero hay un detalle cuando hacen la dirección de fotografía la hacen a color y en postproducción colorean a blanco y negro no aquí la fotografía se hizo a blanco y negro se iluminó para blanco y negro en Mank David Fincher no iba a dejar que para ese detalle lo mismo que hizo Cuarón en Roma que si ustedes sabían que Cuarón es el director de fotografía de Roma también dijo no él y el amigo del otro no el Chivo no el otro él dijo no vamos a fotografiar buscó un director el que lo acompañó que viene del cine prácticamente clásico para que le diera ciertos tips porque iluminar para blanco y negro no es fácil y yo creo que aquí Fincher y su director de fotografía hicieron un excelente trabajo y esta Judas and the Black Messiah porque es una película que tiene un toque documental también tiene un toque el color cefia que le dieron la tonalidad para trasladarnos a la época y también sumergirnos de una manera más de información de la película me gusta mucho ahora la dirección de fotografía también es muy parecida a la de Judas and the Black Messiah a la de Trail 7 Chicago también es una buena fotografía Nomadland es la misma se parece a la de Three Billboards in the Mystery que también tiene muy parecido esa fotografía de Chimelmi como se llama ese tío pero no yo creo que la fotografía aquí es de Mike el de el de el de el de Mike esa fotografía tú sabes lo complejo de la fotografía de Mike es que ahí está Pincher Danilo es que no puede perder no pero tú sabes cuál es el concepto de la fotografía de Mike que la fotografía de Mike tenía que parecerse a la fotografía del ciudadano Kane y lo lograron ese era el objetivo aunque me gusta más Mike que el ciudadano Kane me gustan más las fotografías de Mike que el de porque se ve más moderna se ve más rígida por eso ya el ciudadano Kane cansa la vista tienen que hacer otra edición de esa película una ¿cómo se dice? una remasterización una remasterización sí mejor visual effects efectos visuales la película Love and Monsters Midna Sky Mulan the one and only Ivan y Tenet yo creo que no sé yo está entre Midna Sky y Tenet y Mulan eso iba a decir porque Mulan tendrá mucha producción y todo eso pero no se ve como tan real mira yo te voy a decir una cosa y los seguidores que se molestan les pido perdón pero yo no sé qué hace Mulan no diga eso hay mucha gente que están de acuerdo conmigo no sé por qué Mulan está aquí y competir mucho dinero y lo perdieron casi todo tenía que tratar de subir el streaming en Disney Plus por eso que está ahí mejor maquillaje y estilismo de pelo está Emma Hillbill LG My Rain is Black Bottom Mank y Pinocho aquí no sé quién se llevaría mejor maquillaje My Rain is Black Bottom o de Emma ponselo ahí a Emma anótalo ahí que eso es así maquillaje y estilismo Emma no puede no puede fallar esa mejor película animada los nominados son Onward Over the Moon Soul Wolfwalkers The Shaun and Ship Movie Farmageddon para mí la mejor película animada del año para mí fue The Wolfwalkers de la plataforma Apple no la no la no la no la no la esa película aunque Onward es una película ahora cada mes tengo yo que cambiar de 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 plataforma todas esas plataformas juntas no son fácil hay que cambiar una hay que quitar una para activar la otra el mes gratis de otra mira yo la tengo todita y la plataforma de Apple ayer estrenó dos películas pero entonces Disney Plus estrenó una serie de los The Avengers durísima Falcon and the Winter Soldier pero entonces yo estaba yo quería ver la de la plataforma Apple pero entonces ayer Netflix estrenó Sky Rojo que es del mismo grupo que hizo La Casa de Papel y me fui con Sky Rojo pues si de estas películas animadas Onward es una película muy emotiva y muy bien hecha tiene todas las de ganar Soul y Wolf Walkers que es casi seguro de que Soul se la va a llevar pero para mí la mejor película animada fue de Wolf Walkers ya que no fue ese dibujo animado de Pixar o de Disney que se parecen Pixar, Disney DreamWorks que se parecen todos Pixar y Disney es casi lo mismo es lo mismo sí entonces Wolf Walkers vino con una con una mejor vino con una mejor se siente la diferencia un estilo diferente una historia que mayormente actuada por niños y se siente o sea es una excelente Wolf Walkers ok el tiempo mejor canción original Fight for You de la película Judas and the Black Messiah Hear My Boys The Trail 7 Chicago Who's A Big The Story of a Fire Saga I.O.C. The Life Ahead y Speak Now de One Night in Miami o sea creo la canción que más sonó de esa fue Fight for You de Judas and the Black Messiah y Hear My Boys de Trail 7 Chicago yo me quedo con Fight for You de Judas and the Black Messiah mejor canción original y usted que dice Rona disculpen tenía aquí un conveniente con los equipos a mí ninguna me gusta en esas canciones originales ninguna me llamó la atención que toma la academia en cuenta en la música original la mírica la composición la interpretación etcétera muchos muchos factores se toman los factores técnicos o se toman los factores populares o sea no ambos técnicos populares y artísticos mejor actor en una película los nominados son Riz Ahmed for The Sound of Metal Chadwick Boseman for The Mad Rainings Black Bottom Anthony Hopkins The Father Gary Oldman Mank and Steve Young Minary está reñida te voy a decir algo en Mank pero el tipo la actuación de las cansonas es que ese guión de él es demasiado largo largo y él es un personaje que es mucho de lo mismo en ese sentido yo se la doy a Stephen Hawking ¿cómo es? Anthony Hawking Anthony Hawking pero mira Riz Ahmed en The Sound of Metal hizo un excel es un personaje difícil pero entonces Steven Young de Minary también pero entonces tenemos veteranos como Gary Oldman y Anthony Hopkins y Chadwick el desaparecido que descansa en paz Chadwick Boseman hizo yo creo que él quiso despedirse cerrar con broche de oro de oro su vida antes de partir con esta interpretación que hizo en Mad Rainings Black Bottom yo creo que puede ganar ese ¿sabe por qué? bueno él ganó en Golden Globes en Golden Globes se lo llevó él se lo van a dar los Oscars como premio póstumo podría y se jodió Anthony Hopkins pero yo creo que no tanto por póstumo podría ser sí pero hizo buen trabajo hizo no de que lo hizo bien lo hizo bien hizo buen trabajo de que lo hizo excelente pero para mi gusto en lo personal fue un poco teatral obviamente ¿cuál de ellos? a partir de una obra de teatro sí porque es a partir de una obra de teatro exacto y se nota un poco igual que por ejemplo en Fences pero que también fue excelentísimo el trabajo fue muy bien lo que pasa es que Denzel Washington él ahora se ha propuesto a llevar al cine obras de teatro de teatro hechas por teatristas y dramaturgos afroamericanos y eso 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 tiene una es lo que está tratando de hacer de hacer una actuación más teatral como se hacía antes es una estética no se puede decir que es muy teatral sino que es una estética propia de la actuación en el cine o sea existe una actuación teatral teatral en el cine que incluso fue la primera estética de la actuación en el cine pero claro porque primero fue el teatro que sí no pero lo digo por la por la por la parte técnica de lo que es la actuación en cuando se estaba rodando lo que se hacía era una especie de teatro detenido o sea sin mucho movimiento una especie de teatro donde los movimientos y las expresiones estaban centradas en un encuadre sin que el actor se pudiera mover mucho pero estaba muy teatralizada incluso todos los actores clásicos digamos de cine son son actores teatrales de técnicas teatrales y fue mucho después que empezó ya este tipo de voz arrastrada y este tipo de del más es menos y el menos es más que empezó a reinar en la estética de lo que es el cine y así entonces yo creo que es una estética de Denzel Washington que quiere llevar a lo que la ha llevado muy bien y otra cosa está en que muchos teatristas muchas obras buenas interesantes que se dan en los teatros no tienen más alcance o sea y él piensa que muchas obras buenas que se dan en los teatros que tal vez la ven mil personas digamos en todo lo que es su temporada entonces llevarla al cine la pueden ver miles y miles de personas o sea que es interesante lo que él está haciendo con el cine y el teatro mejor actriz en una película Viola Davis Ma Rainey's Black Bottom Andra Rae The United State vs. Billie Holiday Vanessa Kirby Pieces of a Woman Frances McDormand Nomadland Ikari Mulligan Promising Young Woman Muy reñida esta categoría pero muy reñida esta categoría Bueno si nos vamos a dificultar creo que Viola Davis para mí Y Francis McDonald y Francis McDormand porque son personajes muy transformadores muy muy exigentes a nivel físico a nivel a nivel de básicamente tú realmente ser otra persona no la actriz que vemos en otras películas no le veo yo no le veo no no sé no entiendo la nominación de Vanessa Kirby ella hizo buen trabajo en Pieces of a Woman pero en Pieces of a Woman sí pero cuando ya tú me la cuando tú la comparas o sea no es quitándole no es quitándole sus méritos pero sus méritos correcto Vanessa Kirby no fue no fue mala actriz en ese en ese papel pero ya él que porque Vanessa Kirby que que mostró la parte psicológica ¿verdad? pero se cierra ya tú ves a una Viola Davis que con una cara una unos ademanes un físico diferente la misma la misma este Dios mío se me fue el nombre del Nomad Man Francis McDormand Francis McDormand también este no solamente de la parte psicológica del personaje sino sino física los ademanes cómo vive cómo cómo todo lo que sufre todo lo que pasa no sé creo que para mi gusto estaría entre ellas dos entre ellas dos y todas las todas las hicieron todas las lo hicieron muy bien realmente entren de una vez si se entiende o correcto pero de que está reñida está reñida yo sí le daría un poquito más de tal vez de de ventaja por el trabajo que hicieron a Viola Davis y Francis ahora también también la chica de Estados Unidos contra contra Billie Holiday Billie Holiday en el sentido de que ella interpreta un personaje con cierta similitud al de Viola Davis en una era parecida en situaciones parecidas donde sus personajes fueron artistas mujeres mujeres en una época donde los afroamericanos en general no tenían obviamente el el lujo de tener el mismo estilo de vida que el resto del país el hecho de que eran mujeres en sí por actriz realmente está bien reñida la competencia pero creo que cabe destacar más el trabajo de Viola Davis y de de Francis McDormand sí complicado el nombre no sé por qué porque siempre me cuesta recordarle pero ya son dos actrices veteranas realmente completamente veteranas no es la primera vez que son nominadas tampoco Viola Davis ya también se lo ha ganado anteriormente ¿qué crees tú? ¿a quién se lo darías? bueno es muy reñida la competencia porque tenemos dos grandes veteranas dos ganadoras de Oscar anteriormente como es Viola Davis por la película Fences y Francis McDormand por Phoebe Walls de Missouri County Missouri County es una súper actriz pero entonces también Vanessa Kirby que como dijimos no fue una interpretación como tan fuerte como tan compleja como para convertir con estas dos grandes actrices Andra Ray hizo un excelente una incelecta interpretación Karen Mulligan también en Formals Young Woman pero este premio yo lo veo entre Viola Davis y Francis McDormand está muy reñida pero bueno vamos a ver qué resulta vamos a ver para terminar panel está muy reñida la competencia aquí mejor director mejor director creo que Isaac y Lee Isaac de Isaac pero Chloe Zhao puede dar la sorpresa Chloe Zhao podría dar la sorpresa sí sí muy reñida está complicado ahí se complica un poco sí porque entonces tal vez tú dirías tal vez es más sencillo tú trabajar o dirigir actores ya completamente sobre experimentados ya que una tú sabes que nuevos talentos pero no solamente no solamente dirigir la actuación no solamente dirigir actores todos son excelente trabajo realmente está muy reñida yo no creo atreverme a decir quién se la podría llevar en este sentido porque también el director básicamente es quien establece la línea de como te digo la línea la línea visual visualmente en qué lenguaje se utilizaría cómo se compondría compondrían en plural todas las piezas y al final todas estas piezas realmente son muy buenas sí mejor película mejor película tan difícil casi como la del mejor director sí está muy reñida entre los nominados tenemos The Father Judas and the Black Messiah Mank Minary Nomadland Promising Young Woman Son of Metal The Trail of the Seven Chicago yo creo que mejor película se la va a llevar quien sea mejor director a veces no se da así a veces no se da así pero yo no creo que vayan a dárselo a de los siete de Chicago cuando tú cuando tú tienes me dijiste Monk Minary Sound of Metal Sound of Metal Nomadland Nomadland Judas and the Black Messiah and the Father oh ok 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 sí no igual Sound of Metal The Father Nomadland para mí el premio está entre Mind Minary y Nomadland pero me quedaría satisfecho también si se la dan a Judas and the Black Side sí no me sentiría insatisfecho si eso pero vamos a ver qué decidió la academia la sorpresa porque acuérdate lo que pasó con La La Land y Moonlight también lo que pasó con supuesta confusión con Roma y no me acuerdo cuál fue la película que se llevó mejor película del año que no fue Roma o sea bueno pero no sé creo que creo que en esta categoría sí definitivamente la no sé pero sí estoy casi seguro que se la daría si ves que se la dan al mejor director probablemente la película de ese director sea la mejor película porque porque realmente son así como como diversos los temas que tratan diversos los trabajos y todo básicamente están en un gran nivel en un gran nivel de estándar en todos los aspectos como como trabajos cinematográficos está reñida esta premiación este año vamos a esperar al 16 de abril para saber quién será o quiénes serán los gran ganadores de los Oscar 2021 y nada cada quien dejen sus comentarios aquí en la caja de comentarios para ustedes quién es el mejor director cuál es la mejor película cuál es el mejor actor cuál es el mejor director cuál es el mejor guión cuál es la mejor canción cuál es la mejor película animada qué tiene los mejores efectos especiales si están de acuerdo con los nominados o no etcétera 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 y nosotros con gusto leeremos esos comentarios y así podemos hablar un poquito más de esta premiación que será muy reñida mi gente esta fue definitivamente esta fue la entrega número 107 de su podcast dímelo a 24 facciones por segundo si están aquí por primera vez suscríbanse al canal denle a la campanita para que reciban las notificaciones y no se pierdan nada del contenido que tenemos preparado para ustedes dales like si te gustó este video y recuerden que ya está en nuestra página de YouTube aquí en YouTube ya está nuestra serie Apartamento 809 ahí está el primer episodio perdón de nuestra serie se titula La Llegada Apartamento 809 les va a encantar un excelente episodio muy divertido muy entretenido compartan ese episodio con sus amigos inviten a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios de Apartamento 809 que serán transmitidos por aquí por YouTube todos los jueves a las 8 de la noche si se lo pierden el jueves pueden verlo también todos los sábados a las 8 de la noche en nuestra página de Facebook de A Televisión así que así que no se la pueden perder pero si no quieren esperar toda una semana para ver los episodios pueden entrar a nuestra página a nuestro portal de Vimeo On Demand y ahí podrán ver por solo 10 dólares los 12 episodios de la temporada completa de Apartamento 809 una serie para toda la familia aquí debajo les vamos a dejar los links de todas estas de todas esas plataformas para que vean Apartamento 809 también no olviden seguirnos y apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon www.patreon.com Danilo Arroyo TV de ATV porque necesitamos de tu ayuda y de tu contribución para seguir haciendo todo este contenido y todas estas series que tanto te van a encantar y que tanto te encantan mi gente se despide Danilo Arroyo y Ronnie Roth un placer muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en contacto como lo quieran poner gracias por ser parte de nuestra familia esperamos que les guste este contenido y que sigan compartiendo con nosotros en los siguientes podcasts que vienen estoy encantadísimo también de de poder disfrutar de que ya se ha estrenado el el primer episodio de la serie definitivamente ha gustado muchísimo la gente quiere saber que sigue a continuación cual es el segundo que va a pasar de modo que no se lo pierdan y sean parte de este gran evento mi gente esto fue el podcast número 107 de Dismola 24 Facciones por Segundo hasta la próxima mi gente cuídense no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias.